¿Qué es la economía de la economía de la economía de la economía de la economía? La salud, la educación, la alimentación, la vivienda y la cultura. Dijo que una de las inquietudes de la gente es el deficiente sistema de salud y la carencia de medicamentos, pues los representantes populares no regresan a atender las necesidades de la gente. Y así es, los candidatos, casi sin excepción, luego de la campaña buena o mala, se desentienden por completo de todas las promesas que le hicieron a los ciudadanos con la peor de sus sonrisas. Y hablamos prácticamente de todos.